Buenas, hola, buenas tardes. Pues nada, yo soy Gonzalo Andino, soy periodista de formación, gestor cultural y periodista o profesional de la comunicación desde hace unos 11-12 años aproximadamente y, bueno, he desarrollado mi carrera fundamentalmente aquí en Sevilla, trabajando en ese asunto tan lucrativo de la cultura y, bueno, sobre todo en artes escénicas, en proyectos de comunicación como revistas en papel, una cosa un poco rara que se puede tocar y se puede oler, como la teatral o la revista La Express y haciendo también festivales. En Sevilla hacemos un festival de circo que se llama Circada y anteriormente he hecho otros festivales de teatro de calle y demás. Anecdóticamente, porque ya después de tantos años me parece una anécdota, la empresa que fundamos hace 11 años empezó siendo una empresa de desarrollo de software, pero yo no soy informático ni tengo mucha idea del desarrollo de software y empezamos haciendo páginas web en un momento en el que no existía WordPress y prácticamente no había gestores de contenido ni nada por el estilo. Pero, bueno, sí que, aunque ya digo que creo que es un poco una anécdota, a mí sí que me ha servido de mucho esa experiencia en los años iniciales para cuando decidimos a partir del año pasado empezar con este nuevo proyecto, pues, por lo menos entender qué cosas se pueden hacer y qué cosas queríamos hacer, teniendo en cuenta que, además, yo no tengo internet en el móvil, que yo no manejo el panel de administración de WordPress de mi página web y todas esas cosas que no es que me sienta orgullosa de ellos, pero es la realidad. Y, bueno, teniendo en cuenta eso, también imagino que entenderéis que el enfoque que yo le voy a dar a esta charla, pues, va a ser un poco distinta. Estoy enfrente de gente que maneja el WordPress, que soy profesional de esto y demás, y me parece un poco absurdo, pues, inventarme cosas de las que no entiendo y decir que el WordPress es estupendo y funciona para esto y para lo otro. Y, de hecho, para eso tengo aquí a Rocío, que me va a echar un cable, porque más o menos lo que yo pretendo explicar un poco es qué es lo que queríamos hacer y cómo se ha hecho y para ese cómo tenemos aquí a Rocío. Bien, pues, el Club Express, como digo, como idea, es un club de consumo cultural, que es un concepto que aquí en Sevilla y en prácticamente toda España, pues, no se entiende muy bien, salvo en Cataluña, porque allí sí existe un club de consumo. No sé si hay algún catalán aquí en la sala. ¿Hay algún catalán en la sala? No sé si conoces el Club 3C, por ejemplo, en Cataluña, pues, está ese referente. Entonces, allí es bastante más sencillo explicar de qué va todo esto, porque ya digo, existe el 3C, que es un proyecto que está auspiciado por el periódico de Cataluña, por TV3, por la Generalitat, de manera que el periódico de Cataluña, por ejemplo, todos los días saca como mínimo una página con ofertas del día, con información cultural. En TV3 hay espacios de 5, de 10, de 20 minutos diarios anunciando los proyectos que están dentro del Club 3C y digamos que allí, pues, lo tenemos más fácil. En el resto de España es un poco más complicado. Básicamente, un club de consumo cultural es como un club del espectador o como un club de lectura o una cosa parecida en la que tú te asocias a él. En nuestro caso, te puede asociar gratuitamente, simplemente te registras en la página y, a partir de ahí, pues, tienes acceso a información privilegiada, a una serie de servicios. Sobre todo, nosotros lo que buscamos es la ventaja económica. Es decir, hacemos, pues, del orden de 10, 20 concursos a la semana regalando entradas a conciertos, a teatros, espectáculos, etcétera. Y luego también un desarrollo en nuestro trabajo que son los descuentos. Los descuentos para actividades o descuentos para compra de libros, para compra de productos culturales o para ir a espectáculos. Esa es un poco es la base. Luego, dentro del Club Express, pues, también hay una parte de, digamos, lo que antiguamente llamábamos portal de contenidos, de contenidos todos sobre actividades culturales, que es una parte muy fuerte. Y, bueno, también tenemos un canal de YouTube de audiovisual, también con contenidos culturales, la agenda, por supuesto, y algún que otro detalle, ¿no? Bueno, efectivamente es un proyecto, pensamos que novedoso, no conocemos a ningún otro proyecto que tenga estas características en España. Sí que, por separado, pues, hay portales de información cultural, hay agendas culturales muy buenas, muchas de ellas. Hay gente que hace concursos, hay muchos portales de descuento, etcétera. Pero que contenga todo esto y que al mismo tiempo se centre en la realidad cultural, pues, no hay nada, no existe, a día de hoy no existe nada. Y, además, con un sistema de trabajo que ahora os contaré, también bastante novedoso, en fin, yo creo que acorde también a los tiempos que corren, porque somos un equipo de unas 60 personas en toda España y prácticamente no hay un solo asalariado en todo ese equipo, ¿no? Sino que son todos un modelo de trabajo de cooperación, de cooperación profesional. Bueno, pues, esto empezó un poco, empezamos a darle vueltas precisamente a un año, un poquito más, a partir, sobre todo, de ver que el mundo se estaba destruyendo. Y en cultura, pues, podéis imaginar cómo están las cosas. Salvo Madrid y Barcelona, en la que sí que hay un sector fuerte cultural que directamente mira al ciudadano, la cultura en España está intervenida por el Estado, es dependiente de la Administración, es dependiente de las subvenciones, de las contrataciones públicas, etcétera, y eso veíamos que se venía abajo, ¿no? Entonces, pensamos que teníamos que empezar a cambiar la mirada y empezar a mirar al público, que el público ya estaba dejando de estar los soportes antiguos, como las revistas, ¿no? Ya digo que yo he estado nueve años haciendo una revista en papel exclusivamente de teatro y he estado cuatro haciendo una revista de cultura, de todo el ámbito cultural, durante tres años y no le estábamos sacando partido a eso, porque no tenía una correspondencia en Internet, esos contenidos solamente los podías encontrar en Internet, bueno, los subíamos en PDF, pero, en fin, de aquella manera, de un hombre un poco cutre, etcétera, ¿no? Entonces, eso se unió a que empezamos a ir a todos estos eventos que de repente se empiezan a crear, sobre todo a partir del boom de las redes sociales, todos estos tapas en tweets y cosas por el estilo, y claro, cuando la gente nos conocía, porque nosotros somos muy conocidos en el ámbito cultural, en el ámbito, lógicamente, de los que están desarrollando en redes sociales, tecnología, wordpress, etcétera, pues no éramos conocidos y cuando nos conocen la gente alucina, se flipa, porque desde su punto de vista, pues era como, y supongo que aquí habrá algún caso parecido, era como que ellos veían muy fácil la parte de la herramienta tecnológica y no entendían cómo nosotros, teniendo los contenidos, pues no los estábamos aprovechando, ¿no? Y a nosotros nos pasaba igual, en realidad, para nosotros lo fácil es generar contenido, lo que realmente para nosotros es como un viaje a Marte, es, bueno, y eso que tengo 32 años, si tuviera 60, pero bueno, para nosotros ir a un viaje a Marte era lo de, sí, sí, que está muy bien, que está Internet, que se pueden hacer muchas cosas, pero a ver qué demonios, no sé, que me parece que es muy fácil para alguien que está todo el día en Internet decir, pues yo contigo haría algo, vale, pero qué, vamos a sentarnos y vamos a hacerlo, ¿no? Y así hicimos, así hicimos. Ahí entramos también en una reflexión muy interesante, porque, claro, yo creo realmente en los perfiles polivalentes, o sea, que, yo he dicho antes que no manejo el panel de administración, no es del todo verdad, o sea, hay cosas que sí hago, hay cosas que no, pero llevo toda mi vida entre ordenadores y trabajando con lo que me han echado enfrente, ¿no? Y se hace, y se hace bien, y cada vez las cosas son más intuitivas y tal. No sé si estaréis de acuerdo conmigo en que, además, sobre todo con el tema de redes sociales, la, digamos, el perfil del profesional de comunicación, lógicamente, pues se ha dinamitado y ahora mismo es muy difícil definirlo y muchas veces ese perfil de comunicación, de profesional de la comunicación, tiene un toque más casi tecnológico y proviene más de ese desarrollo tecnológico que el de generar contenido. Pero, bueno, dentro de que esos dos mundos se cruzan, y que a veces es difícil una misma persona saber dónde situarla, yo sí creo que de repente estamos los que nos preocupamos por el qué, ¿no? Por qué vamos a contar, cómo vamos a llenar eso de contenido, qué tal, y luego los que se preocupan de cómo hacer eso, ¿no? De la herramienta. Y en ese tipo de encuentros, pues nos veíamos cara a cara hasta que decidimos lanzar este proyecto del Club Express al aire y, lógicamente, no lo podíamos hacer solos. Ya digo, yo creo que los perfiles polivalentes, pero me parece que cuando ya hay un proyecto que quieres que tenga cierta envergadura, pues lo normal, salvo que para ti el día tenga 35 horas y sea un súper dotado, lo normal es que busques profesionales en cada terreno. Y entonces empezamos a buscar y encontramos a Mecus. Nosotros no íbamos buscando Wordpress, eso también creo que es importante que lo sepáis. Nosotros íbamos buscando a alguien que pudiera desarrollar una idea que teníamos sobre un papel. Lo que ocurre es que me preguntamos a varios conocidos y tal, y, bueno, también por mi pasado en mi empresa, que es la que desarrollamos software, y la gente de mi generación que he estudiado en informática en ese momento, pues son bastante cercanos y tal. Y, pues, de repente como que todo el mundo me decía, yo, pues mira, habla con Rafa Poeda, y con Luis Rull y tal, pues bueno, pues voy a quedar con ellos un día y voy a hablar. Y yo les planteo, mira, tengo esta idea de hacer este proyecto. Y ellos, pues en ese momento me dicen, mira, pues esto se puede hacer con Wordpress. Y digo yo, como si se hace con, yo qué sé, me da lo mismo, ¿no? Yo creo en los profesionales, vosotros sois los profesionales, habéis decidido que la herramienta adecuada es Wordpress, pues venga, pues si vosotros lo pensáis así, tiremos para adelante. Y, bueno, si eso era tan cierto o no, yo creo que lo tienen casi que responder ellos. No sé si una vez que se os habéis metido en el medio de la cuestión, si habéis descubierto que Wordpress es la herramienta, que creo que sí, o a lo mejor habéis llevado alguna sorpresa. Eso ya lo podéis especificar vosotros. Bien, pues, básicamente el Club Express, que ya os he explicado un poco lo que era, desde mi punto de vista, que a lo mejor no coincide con el desarrollador de la herramienta, tenía como distintos retos, ¿no? Por una parte, el, digamos, el más normal, el más asequible, que era el de, la parte de contenidos, de contenidos periodísticos, ¿no? Que nosotros seguimos teniendo una mente un poquito, pues, antigua, quizás, y, pues, como veis, si te vas arriba al menú, pues lo hemos clasificado por disciplinas artísticas, música, arte escénica, arte literatura, tal. Eso ya les queremos dar una vuelta para una siguiente mejora, y, no sé qué, empezar a ofrecer la información de una manera un poquito diferente, ¿no? Pero para nosotros, dentro de que esto era un proyecto inmenso, pues, nos venía bien clasificado así. Entonces, teníamos esa parte de portal de contenidos por un lado, con una agenda, luego todo esto, a su vez, por detrás tira de una base de datos de espacio, o sea, porque un concierto se realiza en un sitio determinado y ese sitio determinado tiene que tener una ficha y esa ficha, pues, podemos recurrir a ella cada vez que cualquier actividad se haga en ese espacio y hay, pues, los datos normales, ¿no? Cómo se llama el sitio, cómo se llega, el mapa, las características, una fotito si la hay, etcétera, etcétera. Luego, las actividades, normalmente lo que hacemos con ellas, la actividad, por ejemplo, tal espectáculo de teatro, ¿no? Pues, normalmente, también creamos una ficha de actividad y esa ficha de actividad, pues, va por un lado, la ficha del espacio va por otro y, al momento que ese espectáculo se hace en ese espacio, se unen las dos cosas y los eventos para agenda, pues, se pueden hacer con mucha facilidad, ¿no? Se pueden implementar con mucha facilidad. Y, al mismo tiempo, pues, la parte de contenidos, pues, hacemos entrevistas, crónicas, reportajes, etcétera, etcétera. Y, lógicamente, había una cosa muy importante para nosotros y para, creo que, cualquier página web de contenidos periodísticos y tal, que es el poder relacionar unos contenidos con otros. Que, si yo hablo sobre un grupo de música y ese grupo de música va a actuar en un sitio, pues, automáticamente, pues, me lo referencia, etcétera, etcétera, etcétera. Luego, hay una segunda parte, que es la parte de los usuarios. Como he dicho antes, es un club, por lo tanto, hay socios. Los socios se convierten en tal, registrándose… Bueno, ahora mismo que está Rocío logueada y no se ve, pero ahora lo vais a ver. Bueno, ahí pone lo típico de usuario, o sea, el nombre de usuario, contraseña, si no está registrado, o regístrate y tal, ¿no? Y ahora teníamos una serie de usuarios que tienen que interactuar, lógicamente, con la web. Claro, desde el punto de vista de un poco del diseño del proyecto, que es lo que nos toca a nosotros, de pensar qué es lo que queremos ofrecer al mundo, pues, teníamos que pensar qué hacer para que a un usuario, efectivamente, le interese registrarse. Porque, lógicamente, una de las cosas más importantes para nosotros es obtener datos de usuario. Porque si yo tengo, a lo mejor, los datos de 15.000 personas interesadas en hacer actividades culturales en Sevilla y que, además, confían en un proyecto como el nuestro, pues, lógicamente, eso es un poder, ¿no? Nosotros lo llamamos, eso es el poder, el poder, digamos, modificar o influenciar en los hábitos de consumo de la gente, ¿no? Y, entonces, en ese sentido, pues, yo supongo que aquí os habréis enfrentado también muchas veces a eso, ¿no? Bueno, tanto el tema del cobro, que nosotros lo tuvimos claro, que los usuarios debían ser… O sea, ser socios debía ser gratis, como al cómo hacer para que la gente se registre, en qué momento pongo esa barrera en la que le obligo ya a registrarse, si quiere seguir avanzando, para que tampoco el usuario salga despavorido a la primera y para que tampoco el usuario entre, se aproveche de todo lo que tiene este proyecto y nunca llegue a darnos sus datos, que para nosotros es muy importante, por supuesto, con consultoría para el tema legal de la ley de protección de datos y todo esto, ¿no? Vale, pues, una vez que decidimos cuáles eran los tres puntos claves por los cuales la gente se iba a registrar, que de momento, fundamentalmente, son los descuentos que os he comentado antes a los espectáculos y poder participar en los concursos, porque luego lo de comentar, no sé qué, eso está muy bien, pero aparte de que se puede hacer vía Facebook y tal, la gente no se suele registrar a un sitio, solo porque qué bien, qué guay, me dejan comentar una noticia, ¿no? Pero ahora, si tú quieres ir a un concierto que vale 25 euros y por ser socio del Club Express te vale 17, pues a lo mejor si te piensas decir, van a matar dos minutos en decir cómo me llamo y poner una contraseña. Bien, pues eso, una vez que tenemos a esos usuarios y tenemos esos servicios, pues, lógicamente, ahí había un trabajo que también tenían que desarrollar, en este caso, MECUS, que consistía, pues, en cómo hacer para que el usuario, al estar registrado, pueda acceder a esto, sí, a esto, no, etcétera, etcétera. Por supuesto, con la otra parte de usuarios, que son los usuarios editores, con sus respectivos permisos y tal, que no me preguntéis, porque yo ya no me entero de quién puede hacer qué cosa o si… Pero bueno, ahí tenemos una serie de usuarios, algunos de ellos tenemos control total, yo creo que son unos imprudentes por darme a mí el control total de esto, pero bueno. Y luego, pues, hay gente que puede solamente editar o solamente hacer los descuentos o hacer contenido, en fin, depende del tipo de usuario que sea. La base de datos del Club Express, además, tenía una peculiaridad y es que queríamos que fuera la base de datos de la empresa. Nosotros, en los tiempos de Catapunk, hicimos una base de datos en PHP, que se manejaba en un servidor dentro de la oficina, eso se hizo a lo mejor en el 2003 y desde entonces seguíamos manejando la misma base de datos de clientes y tal, ¿no? Entonces, una de las cosas que nosotros les pedimos también fue que cogieran esa base de datos y la metieran dentro del Club Express y esos no sé cuántos miles de registros que nosotros teníamos fueran un poco los primeros socios. Pero al mismo tiempo necesitábamos que… y necesitamos, porque hay cosas que no están del todo terminadas, que al nosotros acceder a los listados de usuarios, tuviéramos más o menos las mismas funcionalidades que teníamos en nuestra base de datos anterior. O sea, que esta base de datos tiene que funcionar para los usuarios, luego para nosotros de cara a que la gente sea asocia del Club, pero también para la empresa de cara a que hay muchos de estos que son nuestros clientes o nuestros proveedores o lo que es una base de datos de una empresa, ¿no? Y aprovechamos un poco el tirón de todo esto. Bueno, y luego hay otro detalle de reto que eso casi que nos lo dijeron ellos a nosotros, que es el tema del posicionamiento en buscadores y tal, que nos dijeron que, bueno, a partir de WordPress y por cómo estructura los contenidos y tal, pues también nos dieron cuatro o cinco consejos, una serie de pautas que nosotros intentamos seguir a rajatabla y que la verdad es que funciona bastante bien. Vamos viendo que en cuestiones de posicionamiento, pues seguro que es mejorable, porque ninguno de nosotros somos expertos dentro… O sea, dentro de la… Si dividimos lo que es la parte tecnológica, que es MECU, del resto del equipo, pues en el resto del equipo no hay expertos en cuestiones tecnológicas, que es uno de nuestros inconvenientes, de hecho, que ahora lo comentaré. Ahora, una vez que empezamos a trabajar con WordPress, desde mi punto de vista, digamos, externo, de alguien además que pide, oye, que quiero hacer esto, que quiero hacer lo otro, pero que no lo manejo yo, sí que es verdad que hemos visto bastantes ventajas. O sea, yo creo que las fundamentales, he apuntado tres o cuatro, pues, por ejemplo, a mí me parece impresionante que tú tengas un problema o de cualquier cuestión de que, mira, esto no me gusta cómo funciona, debería funcionar de otra manera, y lo normal es que de esas cosas el 80% está resuelto en dos horas. Eso me parece increíble. Luego, del resto de cosas que nosotros planteamos, esto no me gusta cómo funciona y tal, el 90% está hecho al día siguiente. Y luego también me parece muy, muy importante también el hecho de que existan soluciones, además también lo han contado, no es que yo lo sepa, pero al parecer existen soluciones ya creadas, miles, que de repente nosotros decimos, oye, ¿por qué un usuario no le puede dar aquí y tal cual? Y nos dice o Rafa o Rocío tal, que son como enciclopedias de WordPress. Dice, pues mira, hay una aplicación que hace exactamente eso y te lo plantea por delante. Luego también os digo que de los aproximadamente 30 o 40 personas que manejan el panel de administración del Club Express, muchas de las cuales jamás no sabían lo que era el HTML, nunca habían trabajado con páginas web ni con gestores de contenido ni nada, todos, o sea, 100% sin ninguna excepción, todos opinan que se trabaja muy cómodamente con esto. Y ya digo que no es sencillo, que no es solamente publicar noticias, hay una agenda, hay unos descuentos, hay unos concursos y hay un mogollón de dinámicas aparte que hay que desarrollar en el proyecto que no tienen que ver con WordPress, que ellas los asumen igualmente y en ningún caso nos han dicho que el problema sea es que yo no me aclaro, es que yo no me entero, o sea, la gente, la verdad que trabaja muy bien con este sistema. Luego, inconvenientes, pues sí, también yo he visto algún otro inconveniente. El fundamental que yo creo que nosotros nos hemos encontrado es que efectivamente hay muchas soluciones por ahí que se parecen pero que a veces no son. Entonces, nosotros pedimos algo y MECUS nos ofrece una solución que se parece mucho pero que no es a lo mejor lo que para nosotros es la clave, pero ellos lo entienden de otra manera porque cumple el 99% de las cosas que nos hemos dicho, pero no cumple a lo mejor el 1% que es más importante. Eso no sé si es habitual o no cuando se trabajan con herramientas ya creadas, pero sí que a veces nos ha ocurrido. Y también a veces nos ha ocurrido que esas cosas se enquistan un poco porque a nosotros a lo mejor, no sé, porque si tú me hablas del plugin, del widget, de la query, de la base de datos, yo no sé de lo que me estás hablando, yo lo que quiero es que si yo pico ahí me salga una pantallita en rojo, es lo que yo quiero. Entonces, ahí sí que hemos visto, eso no tiene que ver con WordPress, eso tiene que ver igual con las dinámicas nuestras de trabajo, en las que, por cierto, yo creo que ambas partes también nos hemos esforzado mucho en romper esa barrera cliente-provedor y en romper esas relaciones habituales cliente-provedor e integrarlos a ellos dentro del proyecto como una parte más del equipo. Ya digo que esto es un trabajo de cooperación profesional, 60 profesionales trabajando en lo mismo es un potencial brutal y sobre todo porque al compartir conocimientos generas conocimientos y yo creo que eso tiene quizás algo que ver con WordPress, igual me equivoco, pero me parece que también incluso la filosofía de nuestro proyecto, ellos la han entendido estupendamente, yo creo que nos estamos llevando muy bien, entre otras cosas porque tenemos manera de enfocar el trabajo y probablemente la vida muy parecidas en ese sentido. Y, bueno, yo creo que más o menos eso era lo que yo quería comentar, si tú quieres decir alguna cosa, si quieres explicar alguna cosa. Porque yo, por ejemplo, cuando vine aquí digo… En esto que hablamos de que… Claro, desde nuestro punto de vista pedimos cosas, Mekus ofrece soluciones y, claro, alguna de las soluciones que nos han podido ofrecer puede que para vosotros sean alucinantes. Para nosotros es, ah, mira, qué bien, una solución. Entonces, por eso también quería que ellos estuvieran aquí porque pueden deciros, mira, pues tal cosa que todos conocemos, al aplicarlo aquí le hemos dado la vuelta y nos ha parecido fantástico, ¿no? Yo solo quería… Bueno, no voy a ampliar nada más, he hablado mucho. Os he intentado, mientras él hablaba, os he intentado enseñar algunas de las cositas que tiene este proyecto, este proyecto es inmenso, tiene un montón de cosas y para algunas nos quebramos la cabeza más, para otras menos, buscamos soluciones y a veces se ha hecho mucha programación a medida. Desde el funcionamiento automático de los concursos, que os he estado enseñando la parte interna para que veáis que con un solo botón todos los comentarios forman parte de la gente que puede concursar a través de los comentarios de un post, simplemente se pueden descartarse, no sé qué. Hay muchas soluciones que hemos ido encontrando o que otras se han ido amoldando. El tema de las cookies, toda la web se quiso para… Si tú eres un usuario que siempre vas a mirar las noticias de Sevilla, la idea era que no tuvieras que estar cargando Sevilla cada vez que llegaras. Entonces, con el cambio de la ley de cookies tuvimos un sustillo, tuvimos que repasarla entera para ver que cumplíamos la ley y al final llegamos a una solución que la cumple sin problemas y muy cómoda para nosotros. La programación fue compleja porque utilizamos muchos post types y muchas queries complejas debido al gran cruce de datos que hay categorizando, tanto por provincias, tanto por tipo de contenido, un montón de cosas que no tengo tiempo para explicar. Pero bueno, total, que es un proyecto muy bonito y nos sentimos orgullosos de haberlo realizado con ello. Gracias por ver el video.